El programa de educación y investigación científica Para este tema de la investigación científica me es muy grato presentar a mi colega y amigo el doctor Diego Vázquez Cedeño que está aquí presente Pues para hablarnos precisamente de este tema Diego que tanto apasiona, nos apasiona como profesionales de la católica Y que ahora resulta que para todas las mediciones internacionales se requiere que los estudiantes hagan investigación Bienvenido Diego Muchas gracias doctor Sí, la verdad es que en estos tiempos, por decirlo así, realizar una investigación es algo ya necesario Antes era como un evento incidental, algunos desarrollaban investigación, otros no en la carrera universitaria Y no había tantos, se puede decir, requerimientos o requisitos o puntuaciones que se manejan en la actualidad Para las personas que intentan hacer algún posgrado Entonces ya comienza a ver un rol protagónico de la investigación desde niveles inferiores como el colegio Y en la universidad que se puede decir que hayan equipos de la investigación que hayan publicaciones Que hayan publicaciones, más o menos se puede decir la onda que está teniendo ahora el país un poquito tratando de mejorar su calidad científica Ya, usted como director de la área de titulación de la carrera de medicina de la católica Le toca revisar o le toca ver todos estos trabajos de titulación de los médicos jóvenes, ¿verdad? De los más jóvenes Dígame usted, ¿cómo ve ese sentido o ese interés que tienen los médicos jóvenes por el tema de hacer bien un trabajo de titulación? En la mayoría de los trabajos existe siempre esa ilusión de un estudiante Menciono este tema ahora de los últimos 5 años máximo, no hace 10 años atrás O sea, que esa ilusión se manifiesta en buscar, en ideas un poquito dispersas acerca de la investigación Pero también en la ilusión de decir, ¿sabes qué? Yo deseo aparecer en el internet Porque ahora existe una especie de, no sé, de jolgorio cuando ven que están presentes en una publicación Entonces, en general, la mayoría de los trabajos con ciertas precisiones Pues son trabajos no de tan alto calibre Algunos sí Que son muy interesantes desde el punto de vista, quizás para mi punto de vista, ¿no? Entretenidos, porque analizan ciertos aspectos de, por ejemplo, de medicina Que a lo mejor una persona profesional no lo hace Ya, y también novedosos O sea, eso va dando versatilidad Y ya como existe una guía o se podría decir un proceso Necesario para incorporarse como profesional Y ahí dentro de medicina una de las opciones para titularse Que es la palabra que se utiliza ahora Es el trabajo, el trabajo de investigación Pues da cavidad a que hayan bastantes propuestas ¿Será que acaso, porque yo veo, y usted también ha visto en su paso por los hospitales Que la gente hace investigación, hacen casos clínicos Hacen revisiones de casos clínicos, estudios comparativos, etcétera, etcétera, etcétera Pero todo se queda en la mera tutoría o en la mera presentación de una carpeta Pero les cuesta mucho a los médicos y a todos los profesionales escribir Uno de los déficits, digamos, de la educación superior a mi punto de vista Es que el profesor, no solamente digo en medicina, sino en las demás ciencias El profesor tiene que ser el director de la investigación El cabeza del investigador de la investigación Y además de, digamos, plantear la idea, orientar Pues tiene que estar involucrado en todos los procesos de la investigación Porque justamente esa falta de seguimiento en el proceso de la investigación Hace que no terminen en lo habitual Lo habitual es la publicación O sea, es cosa de ver trabajos de investigación de otros países No hablamos necesariamente Europa, Estados Unidos, sino aquí mismo en Latinoamérica Donde los profesores universitarios tienen un bagaje de publicaciones Porque justamente trabajan en equipo con sus alumnos Es donde termina el proceso Claro, es decir que esa consecuencia no deseada o deseada por nosotros De que sus profesores escriban con sus alumnos Yo leí un artículo suyo y yo le pedí, digamos, su autorización A usted y al doctor Roberto Escala también Le pedí la autorización para trabajar esos artículos Porque me parecieron muy pedagógicos Para que el chico aprenda a hacer investigación Es decir, la investigación como estrategia para aprender ¿Usted está de acuerdo con ese concepto? Sí, sí, o sea, a ver Quizás un tema, no sé si la palabra sería tabú Pero un tema bastante oscuro para un estudiante de medicina Es que a veces da por hecho que investigación implica cálculos estadísticos muy complejos Que no se pueden explicar, que no tienen sentido Y que el médico debe dedicarse a ser simplemente una persona mecánica O sea, una persona que realiza simplemente procedimientos Y tiene un resultado y terminó el asunto Entonces cuando uno ve la otra dimensión del profesional de la salud El profesional de la salud es de forma natural un investigador Claro, todo paciente que te llega hay que explorarlo Es natural, o sea, es natural el investigador Incluso, o sea, uno atendiendo personas todos los días Uno se da cuenta de que va variando la forma de presentación de las enfermedades, etc Entonces, de forma natural, ya el médico históricamente eso está reportado Son personas que han realizado sus investigaciones Que en el pasar del tiempo se ha, se podría decir, protocolizado Esta docencia investigativa, para decirlo así Con productos que son ahora investigaciones que salen en artículos científicos De revistas indexadas, que ahora salen de revistas indexadas Ya, y con esa, se puede decir, esa cantidad o ese bagaje impresionante De artículos que son el fruto del trabajo conjunto entre el grupo de alumnos y el profesor O sea, es cuestión de analizar o poner un investigador Y ver cuántas publicaciones tiene por año Y eso tiene mucha relación con la interacción que él tiene con sus alumnos Bueno, vamos a retornar enseguida, doctor, porque el tiempo en televisión es corto Para hablar precisamente de ese tema El tema de las revistas indexadas La publicación Cómo va la investigación suya con su equipo Y para ello, amigos, hacemos una pausa Y luego regresamos con más En esta interesante entrevista El doctor Diego Vázquez Sobre el tema de la investigación científica Ya regreso Ya regresamos El tema de la investigación científica Amigos y amigas, cuando en la academia Cuando el común denominador de la gente en Ecuador Piensa en investigación En investigadores Se imaginan un tipo con una bata blanca Con unos anteojos así que gruesos Entrado en canas y todo lo demás Cuando realmente la investigación Como dice el doctor Diego Vázquez Es cotidiano Es un quehacer consustancial A la labor de un docente de la educación Acaba de ganarse En el caso del equipo del doctor Vázquez Acaban de ser uno de los premiados En el concurso Tecnocatol ¿Qué es Tecnocatol, doctor? Tecnocatol Fue, digamos Una iniciativa de la universidad De investigación Que comenzó al principio Solamente en la facultad técnica Para el desarrollo Incentivando a sus alumnos De la facultad Porque tienen varias carreras Para que presentaran Proyectos de investigación, etc. Pues Pasó el tiempo Y la universidad Tuvo la idea Un poco de Masificar Este Proyecto de investigación Hacia las demás facultades De la universidad Y Más o menos No estoy tan seguro Pero serán ya Más de cinco años Que el Tecnocatol Está difundido En todas las facultades Y Me acuerdo de un ex alumno Por ejemplo Ahora un doctor Que está en la rural Jimmy Martin Que quedó en primer lugar Por ejemplo De ese concurso Y que su Trabajo Con respecto a Era los conocimientos Que tenían Los alumnos Por ejemplo De los métodos Anticonceptivos Y temas de control De la antaloría Pues Llegó a exponerse Por ejemplo Un congreso binacional Que hay con Perú Que se llama USEN Un congreso ¿Cuál es el tema Con el que usted Participó con sus alumnos? Ahora Ahora nosotros Investigamos Los riesgos cardiovasculares Que están presentes En los estudiantes De la facultad De ciencias médicas De la facultad De jurisprudencia Y la facultad de economía Entonces Correcto Nosotros Intentamos Medir A las personas O sea Tenía una Una mezcla Un poco de Unas preguntas Un cuestionario Que se les Hacía Directamente A las personas Seleccionadas Y después había Unas mediciones De la presión arterial Del peso y talla Para sacar medidas Antropométricas Etcétera No utilizamos No utilizamos En este caso Pruebas sanguíneas Porque eso implicaba Un costo Que para un proyecto De Tecnocatol No estaba todavía Se puede decir Cubierto Entonces Con las variables Que nosotros Pudimos tener Pues comenzamos A determinar Las Que facultades Tenían Mayor riesgo Y que otros Menos riesgo Como para una Recomendación En general Acá una Facultad Sobre que Políticas Por ejemplo Se podrían manejar Desde el punto de vista Nutricional En fin Doctor El tema también De la De la publicación Una revista Indexada ¿Qué es exactamente? Una revista O sea La indexación Es un registro Que tienen Las revistas Científicas Y esa indexación Puede tener Varios niveles Para decirlo así Entonces La indexación Más Se podría decir Inicial Cuando uno Tiene una Revista Que quiere hacer La internacional Por ejemplo Es lo que se llama Latindex Ya Usted tiene Algunos artículos En revistas Indexadas Sí Unos cuantos Unos cuantos Sí Yo he revisado Algunos de sus artículos Y de hecho Pues Siempre estamos Revisándonos Entre nosotros Los artículos A ver qué cosas Novedad hay Doctor ¿Es fácil Entrar a publicar En una revista Indexada? Tengo entendido Que los índices De rechazo Son altos Depende Por eso digo Depende de la revista Entonces Cuando uno habla De publicación Y habla de revistas Y habla de Indexación Hablamos de Algo que se llama La tasa de rechazo De una revista O sea Más o menos Que porcentaje De trabajos No son publicados Dado que Se envían A una revista Entonces Por ejemplo Hay revistas Que tienen El 10% El 20% El 50% Entonces La indexación Provocó Lo que le llaman Investigación Cuartiles Entonces tenemos Las mejores revistas Son el primer cuartil Después está El segundo cuartil El tercer cuartil Por último El último Que son Las revistas Que menos tasa De rechazo Tienen Entonces Publicar en una revista De alto impacto Que se le llama Que son las del primer cuartil Ya Son revistas Que cuesta mucho Porque ellos reciben Miles De propuestas Y rechazan La mayoría Porque se quieren Quedar Se pueden decir Con las más Trascendentes Las más importantes Desde el punto de vista Global Dependiendo del tema Doctor ¿Existen médicos ecuatorianos Que hayan escrito En esta revista De cuartil Cuartil ¿Sí? Sí Aquí tenemos Un doctor Que da Sus Clases En el internado Y que es el director Del instituto De biomedicina Que Tiene Prácticamente Más de 100 publicaciones Dentro de su currículum Y Casi la mayoría De ellas Son en primer cuartil O sea Él es Un ginecólogo De bastante experiencia Y que Y que Ha podido Tener sus Publicaciones En revistas indexadas Por ejemplo En el área de ginecología Como Maturitas Ya Y Climaterio Y son Publicaciones Que tienen alto impacto Y que han servido Como Como gran Digamos Parámetros Para la Enseñanza Incluso De ginecología Y uno puede Hacer el seguimiento A estos Científicos Que escriben Como A través De una De la web Metrics Por ejemplo Sí O sea Por ejemplo Uno Para no irnos tan lejos La mayoría de la gente Trabaja con Google ¿No es cierto? Google Tiene El Google Académico Y uno puede escribir Por ejemplo El nombre de un investigador Digamos que ponen Mi nombre Diego En Google Académico Y van a salir Las publicaciones Que uno tiene Y En una columna Paralela Sale Lo que se llama El índice H Que es el índice De referencias O sea Cuántas veces Mi artículo Por ejemplo Ha sido citado Referenciado Entonces por ejemplo El doctor El doctor Tiene un índice H Que supera 30 O sea Tiene más De 30 Referencias Y así Sucesivamente Correcto Bueno vamos a hacer Una pausa Y luego hablamos De los estudios De investigación Que usted está haciendo Y que alguno de ellos Ya está por entrar En el cuartil Al que estamos Referenciando Bueno Regresamos con más Con ustedes Recuerden que nos reciben Canal 42 En UHF Y en Claro TV Canal 74 En TV Cable Volvemos con más Y el doctor Diego Vázquez Cedeño Enseguida Amigos y amigas Pues estamos Hablando sobre el tema De investigación científica Y como esto Impacta realmente En la mejora De la calidad De la educación Universitaria En el Ecuador Y con el doctor Diego Vázquez Que Pues nos viene A contar Es una figura Que yo respeto mucho Y que seguramente Ustedes verán Su gran conocimiento Del tema Doctor Vázquez Usted tiene dos Investigaciones Adicionalmente Que están en cierta O sea Están ya por salir La una es Aquí en la Universidad Católica Con otra colega nuestra La doctora Celi Y otros estudiantes Y estudiantes Y la otra es una De altísimo impacto Que la hizo Con la Universidad De Miami Entonces quisiera Que nos hable primero De la investigación Que usted está haciendo En el tema De la Con la doctora Celi Aquí en la Católica La doctora Marta Celi Que es una Nutricionista Y docente Aquí En la facultad Nosotros Planificamos Meternos un poco En esta rama Nutricional Y como habíamos Hecho un proyecto De investigación En el 2014 Con respecto Al hígado graso Y estamos hablando De sobrepeso Etcétera Pues comenzamos A utilizar La información Recabada De esos años Y nos planteamos Determinar Un nuevo Se podría decir Una nueva pandemia Como se le llama ahora A estas enfermedades crónicas No transmisibles Y una de esas Es la obesidad abdominal Porque mucha gente A veces habla Sobre el índice De masa corporal Y el índice De masa corporal Que es importante Pero que va ajustado Un poco a la edad Etcétera No es tan Se podría decir Determinante Para efectos nocivos En la salud Como lo es El perímetro abdominal Entonces Cuando uno Por perímetro abdominal Presenta obesidad abdominal No teniendo Por índice De masa corporal Tanto peso Ya tiene problemas Entonces Un poco La idea fue Recabar la información Y ver Cuántas personas Presentaban el trastorno En este caso Y segundo Si ya tenía Un efecto químico Dentro de la sangre En esas personas Y afortunadamente Bueno Más que afortunadamente Desafortunadamente La presencia De la obesidad abdominal En la universidad Está cerca Del 23% 24% Que no es algo Despreciable Si estamos hablando De personas universitarias Que en teoría Tienen menos de 30 años En teoría Tienen actividad deportiva En fin Tienen otras cosas Que no deberían ser sedentarios Pero Pero Existe esa Esa presencia De ese 22% De personas Con este trastorno Y Y Comenzamos a demostrar Daño Orgánico Es una investigación Interesantísima Y la otra investigación La que nace Con la universidad De Miami Doctor Que está por entrar En una revista De alto impacto Si Pues En buena hora El convenio Que tenemos Hablando de Universidad Católica Con la universidad De Miami Nos permitió Recabar información Acerca de Lo que pasó Reconstruimos Lo que pasó En el terremoto El año pasado Con respecto A la enfermedad Del Zika Había muchas teorías Acerca de que Los desastres naturales Pueden estar relacionados A enfermedades infecciosas Que ya existen Sus Artículos Pero Nunca había Existido Una evidencia Científica Que asocie Con tal Magnitud La presencia De un desastre natural Como por ejemplo El terremoto Y la presencia Y el incremento De los casos de Zika Y en eso Se basó este trabajo Nos fuimos a Manaví Recolectamos la información Que había En los distritos Muy cercanos Al terremoto Y los comparamos Con el resto De los casos Que existieron En el resto del país Hicimos una especie De un perímetro Ya de más o menos Menos de 100 millas Y más de 100 millas Para saber Si había más casos O no de repente Y El resultado Fue impresionante O sea Estamos hablando De 30 veces O 40 veces Más frecuente El incremento Del Zika Dado que hay Estas condiciones Bueno Todo esto está Relacionado un poco Con las condiciones Medioambientales El aumento De la temperatura El hacinamiento El aumento Del vector O sea Hubo más mosquitos Hubo más calor Hubo más hacinamiento Desnutrición En fin Todo un grupo De factores Que provocaron Que justamente Esta exposición Que le llamamos Así Que es el terremoto Pues desencadenar En tantos casos De Zika Y esto fue Trabajado Que asocio Con la Universidad De Miami Sí La Universidad De Miami Vinieron acá Y trabajamos Trabajamos un poco La recolección De la muestra También Triangulamos Con el Ministerio De Salud Pública Que también Está involucrado En esta investigación Certificando Las pruebas De Zika Acá Porque hay Dos tipos De diagnóstico Que utiliza El Ministerio La una es Diagnóstico Confirmado Por laboratorio Y la otra Se llama Diagnóstico Por contiguidad O por nexo Epidemiológico Que es lo que se hizo Cuando vino También el chikungunya Entonces en este caso Nosotros Certificamos A través de Pruebas De laboratorio Como la PCR Ya Que la persona Estaba Completamente Infectada Y Con los signos Y síntomas Clínicos Entonces Eso Logramos Hacerlo Con la Universidad De Miami Logramos Hacerlo Con el MSP Con esta Tranculación Que tenemos Ahora Y tenemos Este producto Que afortunadamente Lo van a poder Ver Desde aquí Al próximo Mes En En el Internet O sea En Padmed En Google Académico Porque Pudimos publicarlo En una revista De alto impacto Que es El Journal De Medicina Pública De American Journal of Public Health Entonces Ese Journal Nos aceptó El Artículo Y Es de gran Provecho Primero Por la relevancia Científica Que existe Porque nos Tenemos que Preparar Por si acaso Existe otro Evento Parecido Que medidas Tenemos que Tenemos que Tomar Pero Pero Sobre Todo Es porque Se pueden Demostrar Efectos O cosas En relación A desastres Naturales Y que Podemos Aprender Mucho De eso Doctor Y este Es Bueno Digamos Y este Es un poco Más en la Ruta De su Trabajo Como Investigador Cómo Utilizar Estas Estrategias De Investigación Para que Su Alumnos Se Eduquen Mejor Porque Están Involucrados Estudiantes En Estos Trabajos Una Cosa Que Yo Noto En Ustedes Que Siempre Hay Involucramiento Del Equipo En Una Investigación Científica O sea Yo Creo Firmemente En Lo Que Se Lama La Investigación Formativa Es Un Se Puede decir Un Estilo De Trabajar Que Me Gusta Tenerlo Y Que Si Podemos Involucrar Cada vez Más Al Estudiante Pues Lo Que Yo Estoy Haciendo Es Simplemente Una Reacción En Cadena O sea La Mejor Forma De Incrementar La Investigación Es Acercar Partícipes A Los Alumnos Del Proceso Yo Quiero Felicitarlo Se Me Fue El Programa Y Agradecerle Siempre La Presencia Diego A Este Su Programa Profesor A Tiempo Completo De La Universidad Católica Santiago Ayaquil Carrera De Medicina El Doctor Diego Vázquez Sedeño Y Para Ustedes Amigos Y Amigas Agradeciéndole A Diego Gracias A Ustedes Amigos Y Amigas Por Vernos Semana A Semana Y Compártanos Sus Experiencias Y Comentarios Sobre Todo Que El Tema Que Hemos Hablado Hoy Día Es Un Tema Que Nos Golpea Fuerte A Los Ecuatorianos Sobre Todo Estando Tan Reciente El Tema Del Terremoto Y La Investigación Del Doctor Vázquez Y Del Equipo Que No Solo Es Equipo El Hablado De Triangulación Hay Muchas Personas Involucradas Pero Evidentemente Debo Reconocer Doctor Que El Trabajo Ha Ha sido Excelente Y Creo Que Pronto Veremos Y Leremos Es Artículos Gracias Nos Encontramos Amigos En Una Próxima Edición Con Ustedes En Este Programa Mesa Análisis Soy Roberto Briones Y Les Agradezco Enormemente Su Presencia Con Nosotros Gracias Hasta Pronto Pronto Gracias.